Las necesidades más importantes que cada persona debe satisfacer para vivir plenamente y ser feliz es tener salud, educación y condiciones para disfrutar la belleza del mundo. Sin embargo, todavía existen muchos retos por enfrentar para que en nuestra ciudad todas las personas tengan las oportunidades para alcanzar ese estilo de vida. El gobierno municipal debe contribuir para que las barreras de la desigualdad se borren y todas las familias tapatías tengan acceso a servicios de calidad. Nuestra propuesta de calidad de vida contempla estrategias para que en todas las colonias se apliquen programas de apoyo para que los tapatíos se desarrollen física, mental y emocionalmente de manera óptima. ¿Cuáles son nuestras propuestas? 1. Política social. Implementaremos programas para que beneficien especialmente a estudiantes, madres trabajadoras y personas en situación vulnerable para combatir la pobreza y la desigualdad. 2. Entregaremos becas para que los estudiantes de secundaria que más lo necesiten no dejen la escuela por falta de recursos. 3. Ampliaremos escuela para padres en zonas prioritarias para erradicar la violencia y fortalecer los lazos afectivos en el hogar. 4. Vincularemos a las empresas y universidades con el gobierno para impulsar proyectos productivos y comunitarios. 5. Crearemos programas de fomento a la lectura y llevaremos libros de manera gratuita a las colonias. 6. Promoveremos que los niños y jóvenes se acerquen a la ciencia y la tecnología. 7. Ampliaremos los programas de nutrición y comedores escolares para que los niños se alimenten de forma saludable. 8. Entregaremos un apoyo económico mensual a las abuelas que lo necesiten por cuidar a sus nietos mientras sus hijas salen a trabajar. 9. Desarrollo cultural. 10. Impulsaremos una política cultural que lleve las diferentes expresiones artísticas a las colonias de la ciudad, 11. Genere nuevos públicos y que apoya a los artistas tapatíos. 11. Duplicaremos el presupuesto destinado a la infraestructura, actividades y apoyos en esta materia. 12. Crearemos un paquete de estímulos económicos a la industria cultural para equipamiento, licencias automáticas y condonación de impuestos. 13. Daremos facilidades para la creación de talleres, galerías y foros para las distintas disciplinas. 14. Llevaremos gestores culturales a las colonias que pongan en marcha programas y actividades artísticas. 15. Aseguraremos la vida de nuestros artistas que no tengan seguridad social por una cantidad de 200.000 pesos. 16. Rehabilitaremos y mejoraremos la infraestructura cultural de la ciudad. 17. Entregaremos bonos de consumo cultural para fomentar la lectura, el teatro y el cine de arte. 17. Tres. Vida saludable. El principio para que las personas se puedan desarrollar plenamente es la salud. Por eso, debemos ampliar los programas médicos y de activación física para chicos y grandes. Desarrollaremos programas deportivos para tener comunidades más sanas, integradas, seguras y felices a través de Ligas deportivas municipales y jornadas multidisciplinarias en todas las colonias. 18. Adaptación de espacios públicos con accesibilidad para personas con discapacidad. 19. Escuelas de iniciación para niños con talento deportivo. 20. Clases de gimnasia como plataforma para el desarrollo integral. 20. Impulsaremos programas de prevención y el cuidado de la salud como 20. Médicos familiares en todas las colonias que ofrecerán consultas gratuitas. 21. Caravanas de la salud mental para lograr un desarrollo emocional equilibrado. 22. Vamos a trabajar en equipo para que todos los tapatíos tengan la oportunidad de elegir lo mejor para ellos y sus familias. 23. A construir una ciudad donde tengas una vida saludable, en la que puedas aprender, crear y aprovechar el tiempo para disfrutar de las cosas más bellas de la vida. Ricardo Villanueva. Candidato a presidente de Guadalajara. PRI. 25. No. 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 No